Y dictan prisión preventiva para la influencer Luisa E. Las otras dos personas que fueron detenidas ayer por la presunta comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes en Guayaquil y Daule. En las casas allanadas encontraron más de 10.000 videos de contenido sexual de menores. La madrugada de este miércoles, un juez de flagrancia acogió el pedido de fiscalía y dictó prisión preventiva para Luisa Estefanía E.P., Idris Ivón M.C. y Samuel Che B. por presunta comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Ellos fueron detenidos el martes en allanamientos ejecutados en Guayaquil y Daule, en donde se incautaron dispositivos electrónicos, equipos de filmación y cerca de 10.000 videos con imágenes explícitas de menores en actos sexuales. Los operativos se realizaron en Urdeza y Vergeles, esto en el norte de la urbe porteña y otro en una urbanización privada en Daule. Meses atrás, Luisa E. fue cuestionada por subir un video en el que insta a un menor a tocarla a cambio de golosinas. La pornografía infantil puede ser penada en nuestro país con 13 a 16 años de prisión. Jorge Selly, Telerama Noticias.